Jamás lo imaginaron, la fama tocó su puerta. Eventos, fiestas y reggaetón. Lo que no sabían era que mientras más alto subes, más fuerte es la caída. Ustedes están volviendo a ser como antes. Habían cambiado para bien. Tashi Candy, el precio de la fama. Nueva serie de la vida real, muy pronto por el 13.